Sí, la verdad que todos conocemos el crecimiento poblacional de Sierra de los Padres, como así también de los barrios cercanos, y a lo cual debemos sumarle el enorme potencial productivo, comercial, turístico, agroindustrial de toda esta zona, que hoy se encuentra con un solo cajero para toda esta población, para todos estos emprendimientos, lo que hace que muchas veces tengan que venir y trasladarse varios kilómetros hacia Mar del Plata para poder hacer sus operaciones o sus servicios que necesitan en una entidad bancaria. Y creemos que todo este crecimiento que tiene y que seguirá teniendo Sierra de los Padres merece que se pueda pensar en una sucursal en Sierra de los Padres con mayor cantidad de cajeros automáticos. Así que lo que hemos solicitado es al directorio del Banco Provincia analizar esta posibilidad para instalar una sucursal del Banco Provincia en Sierra de los Padres con más cajeros automáticos y momentáneamente poder actualizar también el que se encuentra en Sierra de los Padres, que tiene varias deficiencias y así lo manifiestan los vecinos. ¿Habría posibilidades de que otros barrios también estén necesitando en estos momentos cajeros, no solamente de esta entidad bancaria, sino de otras? Sí, a ver, hay zonas que hay que reforzar, pero puntualmente lo que tiene que ver con Sierra de los Padres tiene que ver con todo su crecimiento poblacional, no solo en sierra, sino de todos los barrios aledaños y el enorme potencial productivo que tiene esta zona, ni hablar en épocas de mayor turismo. Entonces lo que creemos es que es momento de poder resolver esta necesidad de los vecinos y creemos que están dadas las condiciones para que una sucursal del Banco Provincia pueda instalarse allí. Y bueno, trabajaremos desde el municipio poniendo toda disposición también del Banco Provincia para en conjunto poder buscar la mejor solución. ¿Han podido ya tener algún tipo de reunión con el directorio? No, el proyecto lo ingresamos en el Consejo Deliberante, igualmente informalmente voy a hacer llegar este proyecto para poder juntarnos con ellos y ver todas las alternativas, siempre el Banco Provincia, más allá de las distintas gestiones, apunta al crecimiento de la provincia en general, así que creemos que podemos trabajar en conjunto para dar esta respuesta que es muy necesaria.